muy buenas tardes gracias por estar aquí hoy todos vosotros bueno mi nombre es tomeo grau presento para los que me conocéis y para los que no me conocéis me llamo igual tanto para unos como para otros así que nada yo estoy aquí para presentaros pues esta oportunidad que tenemos entre manos este producto que la verdad a mí me han funcionado de maravilla me están funcionando genial y a tanta gente tantos que conocemos pues tenemos tantos testimonios que conviene que lo sepáis y al mismo tiempo pues también voy a explicaros la la oportunidad que está para todos que está aquí sobre la mesa y que con ella podemos conseguir pues todo todos esos sueños que hemos deseado o que siempre hemos pensado que eran imposibles pues no son imposibles sólo era que no teníamos la herramienta adecuada para conseguirlos y ahora la tenemos la tenemos entre nuestras manos así que os voy a explicar un poco qué veo yo cuál es la visión y cuál es pues un poco mi camino aquí yo desde los 16 años siempre empecé a trabajar estudiaba y trabajaba al mismo tiempo pero siempre tenía en la mente la oportunidad o la o el pensamiento el sueño de montar mi propia empresa de ser emprendedor de no tener jefes porque la verdad es que sí que mi primer jefe fue una pasada muy bueno pero después tuve baches diferentes jefes muy que no que fueran malos sino que yo con ellos no congeniaba entonces decidí que no quería tener más más jefes quería ser yo el que dirigiera mi vida y la verdad es que también por causas de problemas de salud fue cuando me empujó a emprender porque con 19 años tuve un problema que ya he contado muchos los conoceréis pero bueno que me decían que era degenerativo y que probablemente quedaría en silla de ruedas y entonces yo pensaba que me quedaban pocos años de vida y quería emprender sí o sí quería emprender por eso estando mal me echaron del trabajo donde estaba y decidí que era el momento decidí voy a emprender voy a cumplir uno de mis sueños que es ser mi propio jefe y tiré adelante la verdad es que me costaba mucho andar había perdido la sensibilidad en las manos y realmente pues para mí era muy difícil tirar un negocio para adelante además que era un taller de serigrafía no sé si lo conocéis si si sabéis un poco cómo funciona pero trabajo con las manos todo el tiempo yo soy mi título en los estudios de técnico impresor en artes gráficas es decir soy impresor y un impresor está todo el tiempo con las manos trabajando con las manos y yo no tenía sensibilidad en ellas entonces pues hacía el trabajo hacía mi propio negocio así como podía a veces bueno hay que tener una fuerza para para imprimir una camiseta tienes que poner una fuerza adecuada entonces me costaba más coger ese ese punto no tener esa sensibilidad pues me costaba un poquito más pero bueno así todo iré para adelante en un año y pico de estar en el negocio me junté con un socio y estuvimos hasta el 2010 con con este taller con la publicidad y después por culpa de la crisis que hubo pues buscaba otras opciones buscaba cómo tener también un plan b en ese momento en 2010 le vendí mi parte y en 2013 todo mi padre se jubiló mi padre taxista toda la vida se jubiló y yo decidí comprarle la licencia y empecé y empecé a hacer de taxista y en en un año ya me di cuenta de que no era lo mío que sí que me gustan los negocios pero el taxi no era un negocio en sí era un trabajo durísimo o es un trabajo duro lo que pasa que es verdad se gana mucho dinero y claro la pela es la pela ves el dinero y quieres más y más y más pues trabajas más y más y más y seguía pensando que había algo más que existía algo más alguna opción mejor para poder salir de ese mundo y hacer lo que realmente me gusta que pasar mi tiempo libre hobbies y bueno diferentes cosas que todos seguramente os gustarán y que os llevan a cumplir aquello que realmente deseáis y no un trabajo que nos mantiene 40 horas a la semana como mínimo si sois trabajadores o incluso más si sois emprendedores si sois empresarios autónomos entonces aquí os voy yo os puedo decir que en un año junto yo pude dejar el taxi junto a cincino que hoy os voy a hablar de esto dejé el taxi gracias a que lo pude alquilar y lo que estaba ganando con cincino y con todo eso pues ya me me gastaba para vivir y tener una vida mucho mejor que la presión de todos los días salir con el taxi y bueno y cómo trabajamos cómo lo hacemos cómo funcionamos porque si esto ha sido mi proceso pero ahora puede ser también el tuyo puede ser tu propio proceso o puedes tú crear tu propia historia y porque como yo creé mi historia os voy a compartir la pantalla os voy a hacer la presentación de el producto y el negocio y vais a ver cómo esto realmente o si esto realmente puede ser para vosotros como os he dicho supongo que ya veis mi pantalla verdad vale genial un segundito porque esto lo oculto fantástico pues voy vamos a empezar ya cincino 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 es digamos la madre la empresa con la que colaboramos que fue realmente para mí un punto clave en mi vida de emprendedor cuando en 2016 en junio rafael van rey que está aquí también en la sala bien me comentó me comentó me llamó y me comentó que había estado en oslo y había conocido unos laboratorios que tenían unos productos muy buenos y me dijo si el cincuenta por ciento de lo que me han dicho que hacen es verdad lo tenemos que traer a mallorca y en ese momento por culpa de lo que tuve de problemas de salud con 19 años me habían quedado problemas de ataques de migraña y problemas de estómago no lo he dicho pero me curé así como vino me curé entonces yo no tenía ya la sensibilidad me volvió y no me he quedado en silla de ruedas estoy bien puedo hacer deporte así que nada esto no tiene nada que ver con cincino pero sí que durante eso ese proceso me quedaron ataques de migraña y problemas de estómago y cuando empecé a tomar el producto en octubre de 2016 al cabo de unos meses de poco tiempo yo yo mismo dije ostras llevo tiempo ya sin tener ningún ataque de migraña que raro que extraño y bueno pasaron más tres meses cinco meses seis meses bueno ahora mismo llevo cuatro años sin ningún ataque de migraña cuatro años estando perfectamente bien con mi parte cerebral y al mismo tiempo tres años y medio sin ningún problema de estómago porque no solamente utilizo el producto estrella que tenemos que ahora os hablaré de él sino que también tenemos otros productos y entonces con dos productos uno me ayudó con el tema de la migraña y el otro con el tema de los problemas de estómago ¿y cómo funciona todo esto? pues mira sabemos que la gente lo que quiere es vivir con salud llegar a mayor número de edad pero estando bien estando sanos esto es lo importante lo más importante porque tú puedes vivir 100 años pero pasarte 40 años de tu vida mal en una cama o en silla de ruedas o lo que sea o puedes vivir 80 o puedes vivir 80 estando súper bien y de repente morirte porque hay que morirse pero tú puedes elegir de qué forma quieres vivir yo prefiero pues menos años pero estando bien de salud y hay una cosa que antes por ejemplo mi abuelo vivió 97 años y lo que puedo decir de él es que tenía sus propios animales tenía sus propios sus propias verduras sus propios vegetales tal y trabajaba en el campo y estaba genial y hasta los 97 años vivió fantásticamente lo único es que tuvo problemas de sordera pero estaba muy bien cuando yo empecé a los 5 años a jugar a fútbol a hacer deporte mis padres me miraban como alucinado de que quisiera hacer deporte porque ellos nunca lo habían visto y mis abuelos tampoco nadie en mi familia había hecho deporte solo mis primos que jugaban a fútbol también pero era una cosa rara hacer deporte hoy en día es lo más normal hacemos deporte queremos cuidar la alimentación pero los problemas de salud aumentan porque es porque está pasando imagínate ya lo decía hipócrates antes de cristo decía que la comida tiene que ser la medicina y la medicina tiene que ser la comida porque porque somos lo que comemos y si nos alimentamos bien funcionamos bien como le pasó a mi abuelo antes claro como he dicho sus propios animales sus propios vegetales ahora quién tiene esto ahora realmente lo que estamos viendo es que trabajamos comemos rápido y esto se ha convertido en nuestro día a día los alimentos ya no están todos procesados ya no hay animales que viven libres ya los vegetales con aditivos con con herbicidas pesticidas historias todo esto pues nos ha hecho que se desequilibre nuestro omega 6 y omega 3 son omega 6 y omega 3 son dos ácidos grasos esenciales para nosotros y nuestro ADN está preparado para tener por cada unidad de omega 6 una unidad de omega 3 y qué pasa que cuando tenemos esto el omega 6 es proinflamatorio y el omega 3 es antiinflamatorio entonces necesitamos de los dos pero qué ha pasado que la ciencia recomienda 3 a 1 pero en los años 60 ya las personas dejaron de tener todo los animales y todo se fueron a la ciudad a trabajar entonces allí llegó ese punto de inflexión pasamos a un 4-1 pero en el año 2000 es que ese 4-1 se convirtió en un 15-1 es decir 15 de omega 6 por 1 de omega 3 y hablamos de que ya estamos en un 25-1 imaginaros que si el omega 6 es inflamatorio y el omega 3 es antiinflamatorio imaginad si la función es inflamar entran los nutrientes desinflamar salen las toxinas si estábamos 1-1 pues era perfecto pero es que si estamos 25 a 1 es como tener 25 focos de incendio y un solo extintor es muy difícil apagarlo por eso lo que está pasando es que nos desequilibramos y nuestro funcionamiento cerebral baja nuestra calidad del pelo, el corazón, la piel, los órganos internos y las articulaciones y los músculos todo esto pasa a tener una función reducida cuando nuestras células no tienen ese equilibrio y para que vuelva a funcionar todo normal necesitamos recuperar el equilibrio de 3 a 1 como nos dicen los científicos porque si nosotros nos vemos, nos miramos en el espejo, nos vemos bien por fuera nos sentimos, no notamos ningún dolor y pensamos que estamos genial y realmente deberíamos estar en un ratio de 3 a 1 pero somos como el iceberg, el iceberg lo vemos por encima del agua y decimos ah mira esto es el iceberg y no, realmente lo importante no es lo que vemos sobre el agua sino lo que está por debajo eso es lo que realmente es importante y si nos encontramos que probablemente ahora te encuentres en un 15 a 1 pero es que nuestros hijos se van a encontrar en un 25 a 1 por el desequilibrio del omega 6 y omega 3 por unos niveles muy bajos de omega 3 porque no tenemos polifenoles en la dieta que es antioxidante y nos falta también la vitamina D3 todo esto unido nos hace que estemos en un desequilibrio y si tú quieres saber, te gustaría hacerte una prueba para saber cómo estás pues ya llevamos más de 600.000 analíticas de equilibrio en todo el mundo realizadas lo hacemos a través de este laboratorio que no es nuestro es externo a nosotros la prueba es totalmente anónima solo va por código, no va por nombre la hace Vitas Analytical Services y esta empresa, este laboratorio colabora con todas estas entidades que veis aquí a la izquierda las universidades de Stanford y Harvard y Cambridge y bueno, y todos estos hospitales e incluso ha estado colaborando con el tema del COVID para hacer las analíticas perdón, ha estado, no está colaborando con el gobierno de Noruega por las analíticas del COVID y muy sencillo para seguir como estamos es muy fácil, tenemos la aplicación que nos dice los resultados y podemos ver nuestro equilibrio nuestro sistema inmune la función celular la membrana celular podemos ver también la membrana cerebral es decir, podemos ver cómo funciona nuestro cuerpo nuestras células y saber un antes y un después es decir, llevar nuestro propio progreso con todo esto y lo que hemos descubierto es que después de todas estas analíticas en Europa un 95% de la población está en desequilibrio un 98% en Australia un 99% en Estados Unidos es decir, un 97% a nivel mundial imaginar lo podéis ver, ¿verdad? es una pasada la cantidad de personas en el mundo que están en desequilibrio pero hay otra cosa que además me llama la atención mucho que es que un 20% de ellos ya están tomando suplementación de Omega 3 ¿qué significa? pues que realmente la suplementación de Omega 3 no funciona lo que pasa es que la suplementación de Omega 3 no está realmente bien formulada ¿y qué podemos hacer para solucionar esto? pues hemos juntado a un grupo de científicos espectacular con en la cabeza el doctor Paul Clayton que podéis buscarlo por internet doctordrpolclayton.com y podéis ver todo su historial una pasada es bueno lo sabía que en este punto me fallaría la palabra pero bueno que es uno de los cinco mejores médicos fármaco-nutricionales del mundo es decir que tenemos la creme de la creme de los científicos con nosotros buscando los mejores productos y podemos decir que gracias a los productos que este grupo de científicos ha creado en 120 días podemos recuperar todos el equilibrio y todo el funcionamiento normal de nuestras células tenemos trillones de células en nuestro organismo y nuestros productos trabajan directamente para ayudar a todas las células todas las células de nuestro cuerpo necesitan este producto que veis aquí el balance oil que lo tenemos de pescado y lo tenemos de alga para los veganos con los máximos con los sellos de máxima calidad para no hacer daño ni la fauna ni la flora ni a ninguna persona ni nada es decir todos los sellos tenemos todo y podemos demostrar a través de nuestra formulación que nuestro producto se mantiene en nuestro organismo hasta 35 horas gracias a la formulación que os estoy hablando la formulación es muy sencilla polifenoles junto con omega 3 de pescado o de alga los polifenoles hacen de vehicular y llevan al omega 3 a nuestras células permeaban permeabilizan la membrana celular y permiten que entre el omega 3 dentro entonces podemos demostrar que nuestro producto es el único que tiene omega 3 en el mercado y que se mantiene 35 horas en nuestro organismo imaginad que incluso el mejor el segundo mejor que es el de hígado de bacalao solo se mantiene 15 horas es decir que no todas nuestras células pueden llegar a tener el omega 3 adecuado solamente con nuestro balanceo y como veis en 120 días podemos ver en la página porque repetimos la analítica y podemos demostrar que esto es realmente así no es porque yo lo diga no es porque lo digan nuestros científicos no es porque lo demostramos con vuestra propia sangre con vuestro ADN es el que os lo demuestra enviando una analítica antes de empezar y una analítica a los cuatro meses para ver el resultado y para ¿para quién es el producto? pues para cualquier persona desde siempre porque ya una mujer embarazada es buenísimo que lo esté tomando conocí a una dietista de aquí de Mallorca que ella había hecho su su máster sobre el omega 3 sobre el omega 3 y me dijo debería ser obligatorio que todas las mujeres embarazadas tomaran este producto así de claro me lo dijo ella no voy a decir su nombre porque no me ha dado permiso pero si me lo pedís en privado lo podré decir pues ya me dijo eso y dijo porque es muy bueno para el desarrollo del cerebro y la vista del feto pero no solo eso porque también para los lactantes para los niños para el crecimiento para el sistema inmune para el cerebro después también para los adolescentes porque como sabemos pues el crecimiento y el desarrollo y después la concentración y el rendimiento deportivo es algo que es muy importante para llevar un crecimiento adecuado pero después ya para los adultos pues también para el cerebro el sistema inmune y el corazón y para las personas ya mayores para que puedan llegar bien a la edad que llegó mi abuelo 97-100 años tenemos que llevar este equilibrio a nuestras células sí o sí y además no solo testimonios y la analítica demostrado científicamente sino que también la hecha nos lo avala le enviamos estas 18 declaraciones y están aprobadas todas que el producto hace esto en nuestro organismo sí o sí y también es bueno para nosotros y también para los deportistas para personas que su rendimiento es lo más importante pues también está totalmente demostrado que funciona y con todos estos colaboramos lo están tomando así que nuestra idea es llevar dar vida a los años no darle años a la vida sino dar vida a los años que podamos vivir además tenemos como os he dicho yo estuve con los problemas de migraña pues con el balance oil me desaparecieron por completo y los problemas de estómago me desaparecieron con este producto con el sinobiotic que es una mezcla de fibras que nos ayudan a limpiar nuestro colon y nuestra flora intestinal y así pues poder tener una mejor función de nuestros intestinos después también el Stem Plus que es un producto fabuloso para subir el sistema inmune ya ponedlo en la cabeza la idea de tomar este producto porque viene el frío no sé si donde estáis ha llegado pero aquí ya está llegando el frío así que preparad y apuntaros este producto porque subimos el sistema inmune gracias a las 23 vitaminas que tiene este producto y no solo eso tenemos también el Viva que es un producto que nos ayuda a descansar por las noches estar más optimistas es como dice aquí un spa para la mente gracias a este producto pues la verdad padecía de insomnio a día de hoy 5-10 minutos y duermo toda la noche y hasta la mañana no me entero de nada y tengo un niño de 2 años que se despierta por las noches pues yo no me entero de nada mi mujer no quiere que lo tome no sé por qué no lo entiendo pero ya os digo a mí fantástico este producto así que nosotros hablamos del protocolo de salud con la mezcla de estos 3 productos tomando estos 3 el Balance Oil el Stem Plus y el CinoBiotic ahora si queréis una super salud premium pues añadimos el Viva también y nada y a partir de aquí os voy a hablar de del negocio que tenemos entre manos es decir habéis visto ya la herramienta que utilizamos pues ahora para que veáis el super potencial de negocio como os he dicho ya existe un 20% de población que está tomando Omega 3 bueno un 20% de población no perdón de los resultados un 20% ya están tomando Omega 3 este 20% ya son clientes potenciales para nosotros pero que resulta que el restante 75% también lo necesita por tanto tenemos un mercado espectacular donde trabajar y nosotros tenemos una empresa estamos colaborando con esta empresa que nació en 2005 en los países nórdicos y hasta 2016 no se abrió al resto de Europa ¿por qué? porque buscaban tener una base muy sólida una base súper sólida de clientes entonces lo que buscaba la empresa no podías abrirse a todo el mundo y ya veremos qué pasa y quebrar en dos años no decidió crear una base muy sólida y a partir de allí trabajar y abrir nuevos países y en 2016 se abrió la Comunidad Europea Estados Unidos y Canadá el año pasado abrimos Australia y ya este año hemos abierto Hong Kong para hacer la expansión un poco más grande de cada vez mayor como veis 5 y 15 nuevos mercados anuales así que proyectarlo para trabajar a nivel local y hacerlo para un negocio global así que proyectarlo ya en la mente y otra cosa que no os engañe que nosotros tenemos una empresa súper transparente estamos en el Nasdaq y además nos regula Seldia y la Direct Sailing Association si alguna vez habéis pensado en hacer un negocio dentro de esta industria tenéis que buscar que el negocio esté dentro de Seldia y de la Direct Sailing Association porque sabemos que existen en el mundo muchas historias muchos tipos de negocio que realmente al final lo único que hacen es engañarnos pues lo que no queremos es eso entonces si queréis encontrar un negocio realmente bueno y que esté totalmente regulado buscad dentro de Seldia y de la DSA si está ese negocio si está adelante si no está olvidaros de él buscad otro que esté dentro ¿y cómo funcionamos? pues a través de la venta directa la Direct Sailing Association es la asociación de venta directa entonces nosotros pertenecemos a ella la venta directa lo que hace es que va directamente del fabricante al cliente final cuando sabemos que las ventas tradicionales lo que hacen es ir del fabricante pasa por mayoristas minoristas y por un montón de puntos que lo que hacen es encarecer el producto para que el cliente final al final es el que lo está pagando entonces nosotros queremos eliminar todo eso y ir directamente del productor al cliente final y así podemos conseguir que una gran parte del dinero un 50% del dinero sea repartido entre personas como nosotros porque como sabréis en la venta tradicional ese 50% se lo pagan a algún famoso para que diga una frase graciosa durante un un anuncio de televisión y se lleva ese dinero esa gran cantidad de dinero que en la venta directa nos llevamos nos repartimos nosotros los distribuidores más gente gana gracias a esto y además que nosotros estamos en una mega tendencia que es la salud y la nutrición un montón de personas ya están tomando productos buscando productos para mejorar su salud entonces nosotros estamos en el mejor sitio pero es que además en todos los productos en todas las empresas que tienen productos de salud lo que no tienen es una analítica no saben dónde está y muchas personas ya están tomando omega 3 como os he dicho un 20% de nuestros resultados ya eran personas que tomaban omega 3 pero solo menos de un 0,2% de los 500 millones de personas que ya están tomando omega 3 se han hecho la analítica imagínate el resto de las personas qué gran mercado tenemos y es que me emociona me encanta esto y ya el mercado es de 40.000 millones y vamos a pasar a 200.000 millones de dólares para el 2050 en personas que están que estarán tomando el producto de omega 3 y cómo tenemos que hacer para empezar pues muy sencillo eliges un pack te unes a nosotros y empezamos además ahora tenemos la opción de entrar con el pack ultimate que este pack ultimate lo bueno que tiene es que si consigues 25 clientes en un año en solo un año recuperas lo que has puesto el dinero que has puesto imagina 25 clientes es nada porque sabemos que hay un montón de empresas que si haces 25 clientes en un año te echan de la empresa y además tienes producto por valor de 2.500 euros con este kit imaginaros una pasada además que tenemos todos los meses nuestra formación para que podamos saber cómo hacer el negocio tenemos ya líderes que lo están consiguiendo personas que están consiguiendo esto y lo tenemos todos los meses para nosotros incluso de forma gratuita solo consiguiendo entre 8 y 10 ya tienes tu producto gratis todos los meses incluso la formación y un cliente con solo 4 clientes que tenga que nos recomiende y vamos con su código también tiene el producto gratis entonces ¿cómo podemos hacer? empezar a tiempo parcial además podemos trabajar desde casa con quien nosotros queremos porque esto es muy bueno muy importante con quien nosotros queremos trabajar y además conseguir ingresos residuales estos ingresos residuales no sé si habéis escuchado alguna vez pero ingreso lineal es voy a trabajar me pagan trabajo 8 horas me pagan lo que vale lo que piensa la empresa que valgo yo por estas 8 horas voy a no no voy a hacerlo es que escucho a alguien algún micro si por favor si podéis quitar el micro vale gracias entonces nosotros podemos conseguir ganar de diferentes formas aquí conseguir estos ingresos residuales perdón que es lo que estaba diciendo el lineal es trabajo me pagan trabajo me pagan el ingreso residual es trabajo una vez me pagan siempre entonces nosotros buscamos esto conseguir que nos trabajar una vez y que nos vayan pagando un poquito todos los meses y llegar a hacer un gran ingreso residual esto es la mejor forma que existe para conseguir la libertad financiera que al final es lo que buscamos y podemos conseguirlo a través de clientes y a través de crear equipo los clientes les contamos lo que nosotros sentimos con el producto simplemente les compartimos los productos y para crear negocio crear equipo simplemente les hablamos de lo que vemos con este negocio la posibilidad que vemos y compartimos lo que estamos consiguiendo nosotros y tenemos 10 formas diferentes de recibir ingresos y como veis el punto 10 el mentor bonus que para mí es el punto más importante es estamos aquí primero para aprender y después para enseñar a los demás a hacer lo mismo por eso cobramos del mentor bonus porque nosotros nos convertimos en profesores y ayudamos a aquellas personas que nosotros hemos decidido con quién trabajar le ayudamos a conseguir sus sueños y así ayudando a los demás nos ayudamos a nosotros mismos así que es una pasada todo lo que podemos conseguir gracias a este punto pero trabajamos simplemente haciendo cuatro cosas pues perdón tres objetivos y cuatro metas el primer la primera meta es tres con tres cositas llegar smart bronze es conseguir cuatro clientes dentro del primer mes y ya conseguimos unos 200 euros 100 de bono y más o menos en comisión otros 100 euros 200 euros fat silver conseguir cuatro socios cuatro colaboradores que quieran trabajar con nosotros otros 200 euros y diez clientes en 60 días es decir cuatro que ya teníamos en los primeros 30 días y seis más para los segundos para el segundo mes y otros 300 euros es decir 700 euros para empezar dentro de los dos primeros meses y podemos hacer nuestra carrera buscando clientes solamente de clientes por ejemplo llegamos a 25 clientes ya tenemos el 20% hasta el 25 clientes cobramos un 10% 25 un 20% a 50 clientes cobramos el 25 cuando llegamos a 100 clientes cobramos el 30% y además tenemos un bono de 10.000 euros por una vez y cuando llegamos a 200 tenemos un viaje pagado por la empresa el viaje de director y después a partir de ya 300 clientes pues cada todos los meses 200 euros más cada 100 clientes 200 euros más vale a partir de aquí pues ya podemos hacer o carrera de clientes o también ayudando a nuestros cuatro colaboradores a nuestros cuatro socios que os he explicado antes para llevarlos es decir conseguir el silver que es el 4-4-10 que os he hablado antes conseguir que nuestros cuatro colaboradores lo consigan y nosotros llegamos a una posición que se llama ejecutivo y aquí estamos hablando de 700 euros todos los meses ya no es un bono de una vez no 700 euros todos los meses después llevamos a nuestros cuatro colaboradores o a cuatro colaboradores a ejecutivo y nosotros llegamos a diamante y estamos hablando de 4.000 euros todos los meses y llevamos a cuatro colaboradores a diamante y estamos hablando que nosotros llegamos a corona corona estamos hablando de 12.000 euros mensuales todo es aproximado bonos aproximado dinero aproximado mensual pero como veis corona es la posición séptima dentro de la compañía y tenemos más de 21 posiciones y bueno tenemos un un suelo que es cero es ganar nada pero no hay techo cada uno según su potencial aquí sí que puedes demostrar realmente lo que tú vales porque lo que tú hagas es lo que vas a ganar de dinero todos los meses si vales si vales cien cien si vales mil mil si vales diez mil diez mil cien mil cien mil un millón un millón lo que tú valgas es lo que vas a cobrar aquí lo que tú vas a demostrar es lo que vas a conseguir así que no hay techo podéis llegar donde vosotros quedáis y el momento el momento es hoy es ahora este es el mejor momento para empezar ¿por qué? porque nosotros empezamos en dos mil dieciséis y había unos cien mil clientes en la empresa ahora ¿dónde vamos? pues doscientos treinta mil clientes ya llevamos bastantes más pero es que si os fijáis el crecimiento de lo que se va se está consiguiendo el crecimiento es exponencial y vamos a conseguir llegar a millones y millones y millones de clientes pero ahora es el momentum ahora es el punto clave ¿por qué? porque ya llevamos estos quince años de atrás ya tenemos una base y ya no tenemos que pasar por todos los procesos que hemos pasado cuando empezamos nosotros hace cuatro años que no teníamos nada en español que teníamos que todo el marketing se tenía que hacer entonces ahora ahora lo tenemos todo ahora es el punto clave para entrar en el negocio así que bueno no sé si seguí pensando yo no me lo pensaría más así que ya es el punto de hacer nuestro sueño realidad si quieres llegar a este socio puedes conseguir ingresos a muy corto a muy corto plazo medio largo plazo es igual cuando los consigas pero los puedes conseguir y si no pues es el momento de tener la salud que realmente necesitamos para llegar bien a los 80 90 100 años hazte cliente si no ves la oportunidad para hacer el negocio pero si algo de lo que te he contado te ha gustado adelante date de alta empieza con el negocio si no ves nada que te guste pues toma el producto para que te encuentres bien de salud y ayuda a la persona que te ha invitado a conseguir sus sueños así que estamos aquí para inspirar un cambio en la vida espero haber podido inspirar el cambio en alguien y realmente no perdáis la oportunidad es el mejor momento estamos en el camino correcto y vamos a por ello adelante muchas gracias por por todo por por estar aquí por compartir pues conmigo y no sé si tenéis alguna duda alguna pregunta voy a detenerla